Estamos muy contentos y es un privilegio la verdad participar con RTP, es una de las flotas más progresivas en la Ciudad de México y nos parece súper importante que empecemos a platicar del tema de electromovilidad. El tema de electromovilidad es súper importante por el tema ambiental, el tema climático nos da reducciones súper importantes en contaminantes de criterio y contaminantes de gases de efecto invernadero, pero también tiene beneficios económicos. RTP es una de las flotas más avanzadas, fueron de los primeros sistemas de transporte en introducir vehículos con filtro de partículas, que son vehículos Euro 6, que reducen dramáticamente las emisiones de partículas que son súper dañinas para nuestra salud. Entonces siempre RTP creo que se mantiene a la vanguardia de lo que está pasando a nivel internacional. Desde el año pasado venimos implementando este proyecto con UKPAC y hemos estado súper coordinados con el equipo técnico y ambiental para poder conocer operaciones de rutas que son prioritarias para RTP. Entonces con esto nosotros hemos podido hacer algunos análisis y modelaciones de costo total de propiedad, de reducción de emisiones. Entonces nos parece que estos son los pasos adecuados de RTP para poder empezar a tener más información de cuáles serían los impactos y los beneficios de una transición a la electromovilidad. Y estamos muy contentos de poder continuar con esta colaboración y poder extender la colaboración para los próximos meses. Y esperamos de verdad que podamos definir un plan de trabajo muy concreto y seguir apoyando en RTP. ¡Gracias!